Lupillo Rivera no se va a reconciliar con Ariadna Gutiérrez ¡Ay, Santa Bárbara bendita! Déjame ponerme chiquitico aquí para contarte lo que esto es una vaina loca Esto es una sinvergüenzura Como se sabe, el día de ayer fue el programa de La Mesa Caliente Y Ariadna Gutiérrez estaba invitada como conductora El hecho fue que cuando Ariadna se enteró que Lupillo y Melaza Iban a estar en el programa mediante una transmisión Ella decidió pararse de su silla y abandonar el foro Creo que también es bastante válido porque nadie te puede obligar A compartir con personas con las que no quieres estar Y mucho más por todo este tema de la casa de los famosos El hecho fue que la entrevista se hizo sin Ariadna Y a Lupillo le preguntaron que si se reconciliaría con ella Él dijo que no Porque él considera que toda esta campaña Eso que él escuchó por parte de ella del tema del maltrato A él le dolió mucho y que no va a pasar esa reconciliación Por otra parte le preguntaron que si iba a demandar Ariadna Él dijo que no Porque a pesar de que las cosas no fueron como que tan bien con ella Él quiere de verdad y no haría algo para perjudicarla Que él, ella es como caso aparte Le preguntaron que si iba a demandar a Maripilli y a Romé Y él dijo que tampoco porque le da lástima Ay no manito, esto es una vaina loca También preguntaron por la canción de Macumba que Lupillo estaba componiendo A lo que Melaza dijo Hasta donde yo tengo entendido de donde salió ese rumor De que esa canción Nunca Lupillo y yo dijimos que la íbamos a hacer El hecho fue que Lupillo dijo en plena entrevista De que las chicas de la mesa caliente estaban allí simplemente para atacarlos Pero busquen en TikTok a través de todas las plataformas digitales Que Lupillo sí dijo que iba a hacer una canción que se llamaba Macumba Recordemos que por eso es que Maripilli recientemente dijo De que le iba a responder mediante una canción en su obra de teatro Esto es una guerra campal que claramente nunca va a terminar A Clovis el día de hoy le preguntaron en el programa de hoy día Que qué opinaba de que Ariadna se levantara del foro de la mesa caliente Que estaba como conductor invitada Y las palabras de Clovis dentro de su opinión Es que quizás Ariadna debió ser un poco más profesional Porque generalmente como conductores te va a tocar entrevistar A personas que quizás no te agradan tanto Esa fue la apreciación de Clovis Yo realmente no voy a opinar mucho al respecto Porque cuando uno opina mucho Todo es un chisme, una chismamentazón Y el nombre de cualquiera empiezan a volar cabezas Este, y bueno ese es el chisme de ahorita Que esto es una sinvergüenzura No sé qué opinarán ustedes al respecto Son Tim Ariadna, son Tim Clovis Son Tim Lupillo y Melaza También preguntaron de que si Alex Cajénesis iba a ser la modelo del videoclip Lupillo dijo como que Ay, si ella quiere, normal, le echamos pichón Y Melaza dijo, sí, sí, ella quiere Ella está listo para eso No se olviden de apoyarme a través de mis redes sociales Como Facebook, TikTok e Instagram y YouTube Para que me ayuden a impulsar mi carrera artística Porque yo también quiero que estén hablando de mí en los programas de Farándula Y algún día volverme toda una estrella Y vivir mi vida como debe de ser Ay, Santa Bárbara bendita Por otra parte, no se pierdan La Casa del Desnargue, segunda temporada A través de mí en vivo Todas las noches Así que no se lo pierdan Porque hay mucho desnargue chisme y mucho descontrol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!